¿Doctora? ¿Doctora? ¿Esto es normal, doctora? Que sepaste, hermano. Que Luke ya despertó. Prométeme que nunca vas a dejar de practicar ese deporte. Llega su nombre, Alfonso. Pero hay que demostrarlo arriba y abajo del rey. Mira, esto va a ti. ¡Oye, qué! Basado en los estudios realizados, yo creo que lo más recomendable es operar lo más pronto posible. No te preocupes, es ese asunto olvidado. ¿Te refieres a mí, nieto, y a tu hijo? Tiene mucha madera, por favor. ¿Bueno? Escúchame, tu hija está bien. ¿Y si quieres volver a verla? Mañana oficial, ¿qué le podemos servir? Andamos buscando al señor Octavio Santos. Déjame, soluciono esto. Si no, nos vamos todos a la chingada. De mí nadie es seguro. Dejamos a tu madre y a ti y a los secuestrados. Dejamos que ganes de este juego de poca. Ya estás donde querías estar, ¿eh? Mucha suerte, muchacho. No, no, no. No, no. ¡Gracias!